Saludos, buenos días y bienvenidos a los desayunos de Telemotril. Tras el día festivo de ayer, volvemos, retomamos la actualidad y lo vamos a hacer con un invitado especial, Antonio Peralta. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días, ¿qué tal? Él es el responsable de Juventudes Musicales en Motril y viene para eso, para hablar, porque ayer estaban de aniversario, 40 años ya. ¿Qué supuso para Motril la fundación de Juventudes Musicales? Pues yo creo que ha sido un muy buen acierto el haber fundado Juventudes Musicales hace ya 40 años. Aprovechamos un momento muy oportuno que era el que vivíamos entonces, recién instaurada la democracia, y la gente estaba ávida de cultura en general y, por supuesto, en especial de música. Y fue un momento extraordinario porque la respuesta de socios, de personas, fue grandísima. Y la actividad inicial fue también, de la misma forma, espléndida. Especialmente el comienzo, del que podemos comentar un poco, y es que justamente aquí he traído, con el libro donde vamos guardando todos los conciertos, pues el concierto inaugural, que todavía no era siquiera Juventudes Musicales, era Comisión Organizadora de Juventudes Musicales, la que estaba integrado el profesor Ángel Pacheco, claro, y yo mismo, y alguna otra persona que ahora mismo no recuerdo, pero en fin, la Junta Directiva se formó enseguida. Y organizamos un concierto, aprovechando que una orquesta de París, una orquesta de cámara llamada Paul Quant, que era el director, venía a Granada, y nos embarcamos en un crédito de 50.000 pesetas, y con aquello iniciamos un concierto, y realizamos un concierto en el Salón de los Padres Agustinos genial, de una memoria agradabilísima, y con muchas anécdotas, con muchas cosas, entre ellas, bueno, el que el alcalde entonces, José Molina Navarrete, pues recuerdo que salía emocionado, ¿no?, de lo que había pasado, porque estaba el salón lleno, y la gente estaba maravillada, porque era, bueno, en muchos años, la primera vez que en Motril se celebraba un concierto tan precioso como aquel, con 18 músicos de cuerda, genial, de verdad. Para hacernos una idea, ha dicho usted 40 o 50.000 pesetas del año 76, que era la mitad de lo que costaba una casa en la calle Anche en esos entonces, para que se haga la idea, la gente, de la importancia del evento. Pues sí, fue un crédito personal, que cogimos Ángel Pacheco y yo, y bueno, se fue pagando bien, y guardamos un poquito para los primeros años. Luego, después, evidentemente, los conciertos o la importancia y el coste de los conciertos ha sido mucho menor, han sido conciertos de cámara, un pianista, un dúo, un coro, muchos de ellos, pues, han venido sin coste alguno, sencillamente porque querían colaborar, porque querían aparecer en los escenarios, pues, para hacer tablas, especialmente los jóvenes músicos, que es a los que va destinada esta asociación, al mismo tiempo que a fomentar también entre el público, pues, la afición por la música, que bueno, algo habremos conseguido en esos 40 años, pero hacen falta muchas cosas más todavía. Como un lenguaje, la música es un lenguaje, un sistema de comunicación, el problema es que tiene una codificación especial que llega a todo el mundo, pero con ciertas limitaciones, ¿no? Eso es a lo que se han dedicado ustedes, a informar, sobre todo a divulgar el mundo de la música. Pues, sí, la verdad, yo digo muchas veces que la música no se ha compuesto para ser entendida, sino para ser sentida. En este sentido, basta con asistir y nada más, al concierto y escuchar con los oídos bien abiertos y con el ánimo abierto también, pero bueno, viene bien, viene bien, no hay que olvidarlo que la música clásica, pues, es algo especial en el que el oyente, si se informa un poco, mucho mejor. Y eso hemos tratado de hacer en todos los conciertos, hemos hecho explicaciones, conciertos didácticos y, afortunadamente, cada vez menos. Ahora mismo venimos desarrollando los conciertos gracias al apoyo de la Fundación Caja Granada. Bueno, es un poquito, no es demasiado, pero mantenemos la actividad, que es lo importante. Y yo me doy cuenta, verdaderamente, que el público que asiste, que casi siempre se llena la sala, pues, es otro público, no era el público inicial, que aplaudía a cada momento, pero quizás, a lo mejor con menos entusiasmo que el inicial, ¿no? Siempre, ¿qué recuerda usted de ese, hay que recordar, fue en el salón de actos de los Agustinos? Sí. Porque casi era el único espacio escénico que había en ese momento. Efectivamente. ¿O abierto en Madrid? Sí, sí, era el único, junto con el Instituto, del Instituto Javier de Burgos, y también algunos conciertos hicimos en el más próximo aquí, del Julio Rodríguez. Y, bueno, he dicho lo de los aplausos por decir alguna cosa, pero hace poco me he recordado también otro pionero de los iniciales, de los inicios de Juventud, de Jepa Cortega, tu compañero, en el que, justamente, en el Instituto Javier de Burgos vino al segundo año la joven orquesta de Colonia, que ha venido después muchas veces a lo largo de estos 40 años, y tocó la Sinfonía Incompleta de Schuber, la número 8, y lleno el salón también por completo, y algún aficionado a la música, de lo que podíamos llamar entonces aficionado, vino con su radiocasete e intentó grabar aquello, le pulsó la tecla y salió Manolo Escobar danzando por allí, y efectivamente se salió, lo volvió, en fin, fue un detalle curioso, como tantos otros, de los inicios, pero la gente ha acudido con mucho deseo de cultura y con muchas ganas, muchas ganas de disfrutar de algo que no se había disfrutado anteriormente, a lo largo de toda la larguísima época de la polguerra, porque esto fue, como digo, en 1976, exactamente eso, como decimos, el 1 de noviembre, cuando se inauguró aquel año. Decía usted lo importante que ha explicado, la música es como visitar una ciudad que no conocemos solos o acompañados por un guía turístico. Efectivamente, sí. Las explicaciones ayudan muchísimo, yo me acuerdo también por aquella época, yo estaba, y como he estado siempre, dando como profesor, que es donde yo me he ganado la vida, en el Colegio Reina Fabiola, y he sido profesor de música allí durante muchos años, toda mi vida allí, y el fallecido, tristemente, pero en fin, como a todos nos tiene que tocar algún día, médico José Felipe Soto, me invitó a hacer una charla sobre música en la biblioteca, en los llamados entonces Jueves Culturales, que él organizaba, y bueno, se me ocurrió hacer una audición sobre las estaciones de Vivaldi, y claro, eso que ahora todo el mundo conoce, y que sabe que, bueno, pues la primavera ha llegado, y vienen los pajaritos y cantan, y eso lo imitan los violines, y después vuelven otra vez a venir la primavera, como en forma de estribillo, en el alagio lento, pues el pastor que cuida de su rebaño, que parece que lo describe perfectamente, el ladrido del perro, etcétera, etcétera, pues claro, yo aquello lo fui explicando, porque una música muy descriptiva, y a medida que iba transcurriendo la audición, la gente la veía con una cara de ansiedad y de gozo tremendo, bueno, el éxito fue genial, terminé con un aplauso grandísimo, la gente felicitándome, y realmente hoy día, eso es el pan nuestro de cada día, ya hasta en la escuela, afortunadamente, se hacen este tipo de audiciones explicadas, y esa también ha sido una de las labor, quizás no tanto tan intensiva, que la de los conciertos paraescolares, conciertos que se explica todo, y eso es algo que yo quisiera hacer, si me da a Dios fuerza, para poder continuar, porque hay que ir buscando ya un repuesto, sea como sea. Recientemente ha habido una nueva junta directiva de la Junta Nacional de Juventudes Musicales, donde usted ha sido elegido consejero, ¿qué supone para Motril este reconocimiento, y para la gente que no lo conozca, qué es Juventudes Musicales en todo el país? Sí, pues empezaré por ahí, Juventudes Musicales se fundó después de la Segunda Guerra Mundial, en Bélgica, se reunieron una serie de gente de la cultura, y vieron que la juventud maltrecha de la Segunda Guerra estaba necesitada de amparo, incluso de amparo cultural, y una de las cosas que idearon, precisamente pensando en los jóvenes músicos, fue la creación de una asociación que los apoyara, ¿verdad? Y esta asociación en Bélgica nació con ámbito nacional, pero con idea de extensión internacional. Pues se fundó en España en 1950, y desde entonces se creó una Secretaría Nacional, y esta Secretaría Nacional ha ido extendiendo las asociaciones a todo el ámbito del territorio nacional, asociaciones locales que van unidas al pueblo, desde donde se forman. Así actualmente, pues hay más de 60 asociaciones de Juventudes Musicales en España, que, bueno, pues como dicen sus estatutos, y la finalidad primordial es agrupar a la juventud para el fomento, cultivo y difusión de la música, de las artes en general, y de la música en especial. Así que, en concreto, para Juventudes Musicales de Motril, o para Motril, yo creo que en estos 40 años, nuestra asociación ha hecho una labor, creo, muy, muy interesante, no ya solamente en el ámbito de la divulgación de la música, sino también en el educativo. Sabes que en el año 1980, pues como todavía Juventudes Musicales, o sea, Motril no tenía ningún centro educativo, pues la Junta Directiva de entonces, pues creó, o creamos, un centro de enseñanza musical, que fue reconocido por la Junta de Andalucía. Eso quiere decir que las calificaciones que se daban aquí eran válidas como si fuesen estudios oficiales realizados en el conservatorio. Aquella escuela o centro, digamos, fue cedida, así te lo digo desciertamente, fue cedida al ayuntamiento y a la Junta de Andalucía cuando, ocho años después, en el 1988, el consejero Antonio Pascual decidió crear los 17 primeros conservatorios elementales de música en Andalucía. Se empezó, por lo tanto, una red de conservatorio en Andalucía extraordinaria. Y claro, el primer pueblo de la provincia de Granada a quien le tocó fue a Motril, porque era el pueblo más numeroso y porque, claro, la Junta tenía conocimiento de que aquí existía esa escuela que nosotros llevábamos. Bueno, pues como la directiva no tenía intereses creados o alguno en esto, pues cedimos el edificio que es justamente la Casa de la Condesa, la parte de arriba, donde ahora está la Delegación de Cultura o la del Ayuntamiento. Cedimos los cuatro pianos que teníamos, el mobiliario, todo. Y lo más querido, los 300 alumnos que nosotros entonces disponíamos. Y con estos 300 alumnos y todo ese material empezó el conservatorio allí mismo, en este mismo edificio. Incluso la Delegación de Educación de la provincia de Granada me comisionó a mí como profesor que era del Reino de Fabiola para que pusiera en marcha el conservatorio. Ya, como música, yo conocía pues todos los alumnos, el curso que iban y demás. Y dio la casualidad de que este conservatorio público de Motril de 1888 fue el único de los 17 que empezaron aquel curso con todos los cursos de solfeo, que entonces se llamaba. Es decir, los cinco cursos de solfeo que entonces existían. Todos los demás empezaron con el primer curso y así poquito a poco avanzando. Y también se examinaron los alumnos de piano, de guitarra y de flauta que eran las especialidades con las que se fundó el conservatorio. Pues bueno, una gran satisfacción para nosotros fue esa que yo creo que ha sido la aportación más importante quizás bajo mi punto de vista, desde el punto de vista educativo, que Juventudes Musicales ha accedido, ha donado a la ciudad de Motril. Esas son ya historias pasadas, pero de las que yo me siento como representante de Juventudes y de todos sus miembros muy orgulloso. Y si nos vamos a la más reciente, hace tres años fundan la Joven Orquesta del Sur de España. Sur de España mucha gente dice ¿por qué no Andalucía? Pues porque tenemos gente desde Alicante, Castellón casi y cierra el arco por Extremadura. Pues ciertamente, hay gente de Murcia, de Ciudad Real y bueno, de Extremadura pues no, pero sí de Jerez, de Cádiz, en fin, de toda Andalucía. Bueno, pues esto fue una idea no mía, eso tengo que reconocerlo, ni de Juventudes Musicales. Fue una propuesta del alcalde de Molvízar, Fermín, y que hace tres años pues me llama por teléfono, quedamos en la Plaza de España y me dice Antonio que he pensado crear una orquesta sinfónica en Molvízar. Tú no, no andas muy allá, pero bueno, resulta que por aquel entonces las cinco asociaciones de Juventudes Musicales de la provincia de Granada, o sea, Granada Capital, Almuñécar, Santa Fe, Niguela y Motril, pues teníamos creada una orquesta de cámara de 18 jóvenes músicos granadinos que ensayaban en Santa Fe y aquello fue el germen de lo que hoy es la joven orquesta del Club de España que ya ha iniciado este año su cuarta temporada. Actualmente la componen 50 músicos, como tú muy bien has dicho, de toda Andalucía, gracias al apoyo logístico del Ayuntamiento de Molvízar que costea tres autobuses para traerlos desde Málaga, Jaén, Granada y Almería y también logística tan importante como la comida, el picnic para que los muchachos cuando se van por la noche se lo lleven a su casa y otras muchas más cosas. Y evidentemente también con el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Almuñécar a través de su Concejalía de Cultura. Aquí debo felicitar de verdad y agradecer a Olga Ruano el esfuerzo que está haciendo porque ciertamente como ella misma me dijo Antonio los políticos que sentimos la música ayudamos a la música y eso es ciertísimo. Y de esta forma pues tenemos programados para este curso que viene en el que ya estamos metidos ocho conciertos en el Ayuntamiento ocho conciertos es casi uno mensual en lo que es la temporada en el Ayuntamiento de Almuñécar. Tenemos programada también una visita al Auditorio Nacional de Música en Madrid gracias al intercambio con otra orquesta de Madrid y bueno si no para este año sí te lo voy a decir también ya como primicia para dentro de poco dos acontecimientos muy 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 importantes para la orquesta que son la participación en en Escocia dentro de dentro del nombramiento de la ciudad de Glasgow lo voy a decir más Glasgow o algo es la ciudad de la parte oeste de Escocia como ciudad europea de la música en la que vamos a intervenir allí tres orquestas jóvenes europeas y la nuestra ha sido una de ellas una de las de Escocia otra de estoy diciendo Escocia y no es Escocia es Irlanda Irlanda es verdad Escocia está un poco más más arriba Irlanda lo de la Gran Bretaña no me lo sé todavía no lo aprendí bien en la escuela y otra de Alemania Alemania la nuestra y otra y el otro acontecimiento muy muy importante también todavía sin fecha pero recién próximamente va a ser la retransmisión conjunta a través de internet de cuatro orquestas europeas también una de Finlandia o Escandinavia de la provincia esa de ahí arriba otra de Alemania otra de Italia y la nuestra y un día cada uno en su ciudad correspondiente o en el auditorio de su ciudad que quiera grabará al mismo tiempo el mismo programa y a través de internet se va a retransmitir conjuntamente así que son dos proyectos muy ilusionantes pues no hay tiempo para más muchísimas gracias enhorabuena por el nombramiento y sobre todo por la labor de estos 40 años como asociación y personalmente también que has estado implicado en ello pues pasar muchísimas gracias a ti por darlo a conocer siempre es bueno que haya gente que conozca pues que esto existe aquí en Motri muchas gracias muchísimas gracias y a ustedes les emplazamos al desayuno de mañana donde estará con nosotros Antonio Maldonado para hablar de la campaña de voluntariado del Banco de Alimentos muy buenos días